El bodeguero siempre está entre el río del cha-cha-cha, siempre en su casa presente está. El bodeguero y el cha-cha-cha, vete a la esquina y lo verás. El mundo siempre te servirá, canta enseguida por el de allá, que con la plata lo encontrarás. Pero el otro lado, el mostrador, es tan paciente y servidor. El bodeguero, ¿qué sucede? O que tan contento estás. Yo creo que es consecuencia de lo que no da ya. El bodeguero bailando va y la bodega se baila así, entre frijoles va a bailar así, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. El bodeguero siempre está entre frijoles, El bodeguero siempre está entre frijoles, Para el chocolate, para lo que debes, y tu juguero, cha, 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 cha.